larguísima de Conmebol. Reiteramos el saludo, Vero, ¿Cómo te va? Buenas noches. Mi George, me va muy bien, gracias, y Ceci, y Rodo, y Alvarito que nos van a acompañar. Tienes toda la razón, no será la liga más competitiva, la liga MX. Ah, pero cómo nos divierte, entretiene, y sobre todo saca canas también. Entonces, ahorita hablamos de lo que se viene en la jornada. Aunque sí nos gustaría que fuera un poquito más, más competitiva. Pues claro que sí, claro. O somos muy exigentes. No, 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 pero bueno, también luego, ¿Qué tal aquellos que tienen equipos muy abajo de la tabla y de la nada son campeones? Pues los haces los más felices del mundo. Totalmente de acuerdo. Mi querido Lord Rodolfo Landeros, ¿Cómo estás, querido? Qué gusto saludarte, Matador, Vero, Ceci, para el zurdito que no invita a los asados, le mando un gran abrazo ya. Traigo espirilleras por cualquier cosa, pero un gusto acompañarles, ya integrado después de la fecha FIFA, que como todas las fechas FIFA, ese famoso virus que deja a ciertos jugadores mermados y a la América le terminó por afectar a su mejor jugador. Correcto, qué percha de este muchacho. Qué gusto saludar a la zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay. Álvaro Izquierdo, ¿Cómo estás, crack? Corjito, ¿Cómo te va? Verito, Ceci, Rodo, perdón, Rodo, yo te hacía en Filadelfia, fue un error de mi parte, pero en la próxima sin duda que vas a estar y traemos a Cecilio esta vez, porque Vero no tuvo tiempo de compartir con nosotros el asado en el gaucho, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad de estar todos juntos. ¿A ti ya te invitaron a la salida? No, no, ya me invitaron como cuatro o cinco veces, lo que pasa es que no he podido ir. ¿Estás preocupado, profe, porque no va a jugar Diego Valdés el sábado? Estás preocupado con el equipo que tiene la América, imagínate. Bueno, no sé. Bueno, un saludo para vos, un saludo para Vero, para el zurdo y para el Lord. Un placer de verdad estar aquí con ustedes, día especial hoy, por cierto, Jorge, día especial. A ver, ¿cómo te digo? América seguramente en el Azteca se va a ser fuerte y va a seguir con esta racha que tiene ahora. Más allá de la falta de Valdés, que es su mejor hombre, no hablo en la definición y en el gol, para mí su mejor hombre es Jonathan dos Santos, para mí, ¿no? Pero América tiene un abanico importantísimo de jugadores de mitad de cancha hacia arriba y te digo más, capaz que aquí se acomoda un poco para que Quiñones sea un media punta y entre en el equipo Gerri Martín. Imagínate toda la variante o todo el abanico de posibilidades que tiene Jardiné de mitad de cancha hacia arriba. Lo que pasa es que tiene un equipo súper competitivo y además repleto de futbolistas en todas las líneas, aunque me parece que sigue flaqueando en la parte defensiva. Con Diego Valdés lesionado, ¿quién está obligado a ser el protagonista Vero en el América? Julián Quiñones, Brian Rodríguez o Henry Martín o los tres. Pues mira, es que han llegado a jugar de diferentes maneras sin Diego Valdés. No es la primera vez que se lesiona, no es la primera vez que está ausente, incluso le ganaron a Pumas sin Diego Valdés, poniendo a Leo Suárez en esta posición. Entonces, por eso yo creo que Jardiné no tiene de nada de qué preocuparse. Tiene opciones, tiene un equipo muy fuerte, tiene un equipo que también, aparte de Diego Valdés, totalmente su hombre gol, pero que también tiene hombres muy fuertes como Quiñones, que también puede golear. En fin, puede hacer una serie de combinaciones que el América no va a sufrir. Ahora, aquí la preocupación es, Diego Valdés no va a estar contra Santos, pero también contra los que se revienen, porque sabemos que tampoco es un dolor muscular de cualquier lesión, cualquier cosa que no es grave, pues mira, al final le va a tomar semanitas. Entonces, por eso tenemos que ver ya a estas instancias del torneo, pues lo que se viene para el América, que obviamente van a querer seguir en estas alturas, en posiciones de número uno, de ser líderes, y pues bueno, ahí sí es donde ya me preocuparía de qué vamos a hacer sin Diego Valdés por algunos partidos. Es el tipo, sin duda, pero más determinante en el ataque de del equipo América y probablemente, como nos decía la la producción, se pierda el resto del torneo e incluso la liguilla, la cual sí sería, pues para preocupar al técnico de la América. Pero jugó diez partidos, anotó seis goles, un par de asistencias, setecientos noventa y cuatro minutos jugados. Yo robo a diferencia de Ceci, opino que este sí es el hombre más importante del Club América. Entiendo, entiendo que Jonathan dos Santos es un tipo que le da mucha estabilidad al medio campo del equipo de América, equilibrio, de acuerdo, pero Ceci, Rodo, el tipo más desequilibrante, el hombre clave de la América, de tres cuartos de cancha hacia adelante, es Diego Valdés.